La Cámara de la Cámara 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 elevado es mucho, se me ocurrió la idea de, en el interior del disco, meter publicidad. La publicidad que ha querido colaborar conmigo son todos estos negocios que son de aquí de Reu. Talbar Nebraska, los tres grows of de Reu, que es La Bella, Yamuna, y el otro que no lo encuentro porque también está, que es el Canadia. Aparte tenemos el Atenea, que es donde os he convocado para hacer la rueda de prensa. También hay un taller de vehículo porque todo cantautor necesita un vehículo para ir a los conciertos. Entonces el taller de coches pues también entra. Una peluquería, que aunque yo la piso poco, en la peluquería Vicente también ha colaborado. También está la tienda del árbol, en las cafés, porque las cafeterías no pueden faltar. Y para comer pues tenemos la pizza taura. Como instrumentación de música, también tenemos Pirineo Musical y el Casaburruismo para hacernos los bocadillos del viaje. El Batabat y el Campus, un barito musical y una tienda del ambiente de la música también. Y aparte pues un instalador de electricidad y fontanerícas, que también es otra faceta de las que un cantautor no le puede faltar en su vida, en su agenda telemónica. O sea que con esto quiero decir que toda esta gente que ha colaborado, aparte también la feña de los Casabur de Caspe, es el único de fuera. Y también a quien no le gusta hacer el amor y tener juguetes eróticos, también ha colaborado el Sexo Black de Rojo. Fuera de esto, también quería deciros que también he vendido llaveros y cosetas, que con eso también ha sido otro aliciente para incrementar, para poder pagar la grabación, poder pagar los discos, la fabricación y todo esto. Por otra parte no hay mucha cosa que preguntar, sino que ahora pues tengo que preparar un concierto en el Bar Campus. Me voy a centrar en toda la gente que ha confiado en mí, en intentarles devolver la moneda con el mismo rollo que ellos me lo han hecho. Como dinero no tengo, pues intentaré cumplir con todos ellos un concierto en cada sitio que se pueda, o una asistencia, o lo que sea, relacionado a esta gente. Una vez que acabe la gira de todos estos sitios, entonces ya empezaremos a buscar diferentes salas y diferentes sitios para ir a tocar y poder sacar el disco titulado arriba a la planta. Poca causa más os puedo decir, creo que habéis venido, muchas gracias por venir. Y el rollo pues va por ahí, más que nada, ¿vale? Mi objetivo era sacar el disco sin ninguna inversión, soy padre de dos criaturas y claro, la mujer me dijo que de inversión cero, que el dinero que entra por suerte estamos trabajando y se nos lleva todo pues la familia. Entonces la música está también, es un mercado que está súper reventado, vas a tocar incluso tenemos que poner dinero, pagamos gasolina en ocasiones, cuando llegas al sitio te encuentras que de lo que te han prometido te dan la mitad de la mitad de la mitad, incluso te tienes que pagar las consumiciones. Y un aliciente hacia esto pues ha sido sacar el disco para así al menos en los sitios donde vayas a tocar pues poder venir por lo menos sin tener que pagar gasto. Aparte de que es el segundo disco dos ponío, os comento llevo de percusionista Pinocho y en el disco donde colabora gente pues como Barradan, Ficioni, Castita Brava, Silvia del Último Resorte, Fran de Cerdilla, el pascualet, los cuatro desechos que es mi antigua banda con la que yo cantaba últimamente, años atrás estaba yo de guitarra y ahora nos decidimos también reclutarnos, pero la cosa no salió bien, ya que ya también lo hemos dejado, pero también ante eso se unieron a la causa y también vinieron a pasar por el estudio. El disco ha sido grabado en un estudio también pirata, no de parche, pero pirata, y también se me ha enrollado muy bien en el precio, pero pese a ese también han sido varios días de grabación, también entiendo que el precio que me han cobrado ha sido una cosa ética y moral, justa hacia el trabajo que ellos han hecho. Por otra parte también decir que la gente de Barcelona que ha colaborado estuvieron grabando en Wilco Studios, que Wilco Studios está en Hospitalet allí en Barcelona, y el estudio de Hospitalet sí que no me ha cobrado nada, lo ha hecho todo por amor al arte, y también Remalcar que es un estudio que los conocí el día que yo subí al estudio. El primer contacto fue vía Facebook y la verdad es que ha salido muy bien la historia, estoy muy contento. Empezó toda la movida con un anuncio y varios papeles de estos, en los que yo me abrí un número de cuenta y pedí dinero sin nada a cambio. Entonces, la gente me salió bastante bien, tuvo un ingreso de 240 euros, de gente que sin nada a cambio ha confiado en el proyecto este que me lanzó y fue lo que ya me dio fuerza para decir que esto tenía que salir adelante, ya solo por esta gente que ha confiado en darme un dinero sin nada a cambio. La primera que he visto de ingreso fue la Silvia del Último Resorte, que yo en esa fecha no la conocía de nada, luego empecé a divagar un poco sobre quién era, y Último Resorte es un grupo bastante consolidado de la movida de los años 90 y estoy muy contento con la gente que me ha llegado a colaborar y vuelvo a decir, sin nada a cambio. Pocas cosas más os puedo decir, salvo que hacia arriba la planta se va a vender en todos estos sitios mencionados anteriormente y su valor de venta va a ser de 5 euros. Si tenéis alguna pregunta o alguna coseta más, son los cuatro puntos que yo quería remarcar, que son los artistas colaboradores, no sé si se me queda alguno, bueno sí, se me queda también el PAE de la emisora de Que Rollos en Ro, de Radio San Peri San Pao, que también colabora en una canción, y el Pepo, un tal Pepo, que trabaja también en el mundo de la televisión, que era el que llevaba la bruja de los lunes. Este entró a última hora y también está en el disco. Poca cosa ya eso también. El Piratilla Diego, que es mi Zadal, que hoy por culpa de la vuelta de Cristo se ha ido a ver el Deportes y no ha podido venir, pero que si lo queréis conocer personalmente, os digo que el 11 de septiembre a las 9 de la noche actuó en el campus y allí sí que estarán el máximo de colaboradores posible. También como Ariel Santa María, que también está en el disco, que también se me olvidaba, es que es un disco lleno de colaboraciones, ¿vale? Entonces, bajo mi punto de vista y la gente que ya ha escuchado el disco, es un disco bastante ameno, que está mi voz principalmente, pero aparte en cada canción sale una colaboración. Remato el disco con unos temas, un par de temas de una maqueta que tengo que no ha salido a la luz en ningún momento, que la grabé en el 2004 y también tengo cuatro temas con música del Grupo de los Cuatro Desechos, que grabamos una maqueta y creo que es una buena oportunidad de demostraros lo bien que cantaba yo, aparte de lo que creamos yo, un solitario. Entonces, pues eso, quien quiera algún llaverito, está a su disposición, puede cogerlo, pegatinas y aquel número de cuentas. Por si aún se quiere animar, no cierro la cuenta balcárea, que era su pequeña aportación. Arriba la planta. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¿Me quedan bien o qué? Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Cuidado que viene en fecha chula. También quería recordar, bueno, recordar que no lo he recordado porque no lo he dicho. El tema de aquí también sale una versión, es la única versión. Se titula Feos, es de Kiko Veneno. En un principio no la iba a meter, pero contacté con Kiko Veneno y me dio un saludo para que la mentira en el tiempo, pero después también lo he dicho a meterla lentísimo. Ya, vamos allá. Yo quiero, yo no quiero ser de ninguna ONG. Yo no quiero, yo no, no quiero sacar el carnet de identidad. Feo, yo creía que mis pollos eran feos, pero más feos son los pollos europeos. Feo, yo creía que mis pollos eran feos. Feo, yo creía que mis pollos eran feos. Feo, yo creía que mis pollos eran feos. Yo no quiero ser de ninguna ONG. Ya que esta lana guardando penas o la pava abajo, la sonrisa todo es compuesta. Todos te quieren hacer muy bien, los mandaditos ya tanto y hoy no te sueltan. Feo, yo creía que mis pollos eran feos, pero más feos son los pollos europeos. Feo, yo creía que mis pollos eran feos. Feo, yo creía que mis pollos eran feos. Feo, yo creía que mis pollos eran feos. Yo no quiero ser de ninguna ONG. Feo, yo creía que mis pollos eran feos. Feo, yo creía que mis pollos eran feos. Feo, yo creía que mis pollos eran feos, pero más feos son los pollos europeos. Que tiran bombas como un chimen y la que Yo no quiero ser de ninguna ONG Yo no quiero, yo no quiero ser de ninguna ONG Yo no quiero, no quiero sacar el carnet de identidad También deciros que he abierto una página web que se llama piratatelgorro.com Y en fin, ahí tenéis bastante información sobre mí y alguna foto y tal Por lo demás me meneo sobre el tema Facebook y poco más ya Y ahora sí que ya, si alguien quiere alguna coseta deciros Todos los periodistas que cojan un disco que ahí tenéis algo también de información Y lo podréis ver, vos lo escucháis y luego pues me contratáis Cántanos otra va Me he comprado una bicicleta para andar siempre con ella Y ahora me voy pa Japón, y ahora me voy pa Japón, y ahora me voy pa Japón con ella Ella es la que me lleva, ella es la que me llena, ella es la que me satisfacción Y ella es, y ella es, y ella es, y ella es Y ella es, 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 ella es Y para mañana me levanto pa' ir a currar, pa' ir a currar Soy un pobre y tanto me da Y cada mañana me levanto pa' ir a currar, pa' ir a currar La verdad, la verdad me da lo mismo La verdad, la verdad de delincuismo Y luego dicen que la gente mala está en la calle Y yo que trabajo ya en la obra Ya arreglo la sekadera sin hacer calera Y estoy en la calle y no soy malo No, 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 no Y algún día lo conseguiré Con mi cabecita pecharé ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? Yo de mayor yo quiero ser, yo quiero ser Artista, artista Tarzari la monachita, artista Artista Y hay que sentar la cabeza muy bien para conseguirlo Y hay que sentar la cabeza muy bien para conseguirlo Y ponerte a tu lado Y conseguir lo que te ponga en tu meta Y lo primero es sacar una canción Para ser artista Es sacar una canción Para ser artista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!